Un video más, un plugin más. Hoy te voy a enseñar cómo poder utilizar este trackeo con efectos incluidos que no requiere que tengas ningún tipo de GPU en específico, simplemente va a utilizar obviamente recursos de tu tarjeta de video, pero que sepas que es muy fácil de setear, tiene un tracking increíble y efectos básicos que seguramente van a ser mucho más divertidos tus streams, así que pues nada, quédate el resto de este video. Este video es patrocinado por cdkeyoffer.com, el mejor sitio para poder obtener tus claves de activación, como por ejemplo la de Windows 11 Pro, que vas a poder aplicarle el código VIC25 para un 25% de descuento y que así el precio te salga súper, súper accesible de 31 dólares a únicamente 23.60 centavos. La verdad también puedes aplicarlo con Windows 10 y aún cuentas con este sistema operativo, igual una clave de por vida, te va a costar desde 23 dólares con el código VIC25 y aplicando el descuento te saldrá únicamente en 17 dólares con 35 centavos. Cualquiera que sea tu opción de compra, simplemente tendremos que enviarla, yo te recomiendo pagar con PayPal porque es bastante seguro y al momento de tener ya tu orden en tu perfil, simplemente es cosa de copiar el código, ir a tu sistema, activación, después cambiar la clave de activación, poner esta nueva clave y activar tu Windows para que puedas tener todas las funciones del sistema operativo. En mi caso fue Windows 11 Pro, pero si lo que necesitas es Office 2019 Pro con mi código VIC25, vas a tener ese descuento también en el costo total de la paquetería de Office. Entonces ya lo sabes, CDKOffer.com, el mejor sitio para obtener tus claves de activación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal y vamos a ver lo que les mostré al principio. Prácticamente el mejor plugin para detectar y seguir objetos en tu stream. Ya dependerá de ti cómo le saques jugo a este plugin, pero es muy divertido de usar y rinde bastante bien, al menos con tarjetas de video Nvidia. No sé si funciona esto con AMD, ya me dirás tú en los comentarios si te funcionó, pero no pide ningún requerimiento, simplemente utiliza tu GPU y listo. Vamos entonces a empezar con este tutorial. Lo primero que tendremos que hacer es ir a esta página que te voy a dejar en la descripción, Detect Object Detection, que es como se llama el plugin que vamos a instalar y nos vamos a ir a la parte de Go to Download. Aquí en la parte de Go to Download, vamos a ir a la parte de aquí abajo y descargaremos para nuestro sistema operativo. Tenemos para Mac, tenemos para Windows y tenemos para Linux incluso. Yo te recomendaría utilizar el instalador de Windows para que simplemente le des siguiente, 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 se instale en la ruta donde tengas tu OBS de forma predeterminada y listo. Ya aquí en OBS lo que vamos a hacer es agregar una fuente de video que sería tu cámara. En este caso voy a agregar dispositivo de captura de video, voy a buscar la Meet to Stream Camera, que es de hecho la que puse aquí encima de mi monitor para que sea mucho más fácil de utilizar. Súper bien. Buena cámara. Vale, ya teniendo aquí la cámara lo que tendremos que hacer es darle clic derecho y nos iremos a la parte de Filtros. Aquí en Filtros nos vamos a ir a la parte de Filtros de Efecto. Vamos a encontrar uno nuevo que se llama Detect. Vale, le vamos a dar en Aceptar y apenas lo activemos, como pueden darse cuenta, ya tengo aquí yo una especie de recuadro que me identifica como persona, afortunadamente, si soy una persona para este plugin y lo podemos empezar a editar. Puedes activar o desactivar tus preview boxes, es simplemente como para que entiendas que está trabajando el plugin y listo. Hay bastantes categorías, yo lo dejo en persona, pero si quieres probar cualquier otra categoría para utilizar lo que tengas en tu setup o algo por el estilo para que sea más interactivo, puedes probar. La verdad, yo no lo probé, pero insisto, esto funciona bastante bien, al menos con personas, que también lo puedes utilizar con archivos multimedia y todo eso, entonces no te preocupes. Vamos a empezar entonces con las Masking Options. Aquí tenemos diferentes tipos de Masking o de enmascarado que pueden ayudarnos a hacer cosas divertidas, como por ejemplo, que en vez de mi rostro o lo que esté siguiendo como tal esto, sea yo un color sólido. O sea, literalmente, cuando yo me mueva, que me siga un color sólido, ¿no? Puede ser perfectamente un Blur, que cuando yo lo active un poquito más, si yo me alejo, o pueden ver el Blur me sigue, pero lo demás está enfocado. Tal vez estos no son efectos muy impactantes, la verdad es que son muy básicos de Shader Filter, pero ahorita les voy a enseñar cómo sacarles bastante provecho. También podemos, como pueden ver, pixelizar o simplemente volverte transparente y que tú seas como la pantalla verde, ¿no? De lo que quieras poner, pero bueno, el punto no es este por acá. Lo tiene y se agradece, pero no son como las opciones más top, creo yo, de este plugin. Aquí en la parte de Tracking, si nosotros lo activamos, nos va a generar un filtro de Detect Tracking. Yo te recomendaría que esto lo dejes en Relativo y en Detect lo que vamos a hacer es agregar un poquito de zoom al trackeo. Ahora, como puedes darte cuenta, la fuente me la está modificando incluso de tamaño, dependiendo del zoom que yo esté haciendo. Yo te recomiendo que selecciones tu fuente y aprietes Control F. ¿Por qué? Porque así se va a adaptar a lo que es tu canvas completo y puedes utilizarla para escenas anidadas, todo lo que ya hemos visto por este canal. Si aumentamos entonces el factor de zoom, vamos a tener mucho zoom y como pueden ver, se va a adaptar perfectamente al tamaño de la imagen. Ahora, eso es lo más básico, pero si nosotros activamos lo que son las Advanced Settings, podemos ver que hay muchas más opciones que modificar. Por ejemplo, al modelo. Aquí puedes activar el modelo específico de detección de caras o de rostros. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo activo, pues es mucho más fluido, como pueden ver, lo que es la detección de mi rostro. Incluso ya aquí el ID me dice que está buscando un rostro, no tanto una persona. Entonces, por eso trabajo mucho mejor con mi cara. Podemos aquí también activar el Continuous Tracking. ¿Qué pasa? Que con esto no solamente creamos un movimiento mucho más fluido, sino que ahora el zoom en realidad se va a enfocar en nuestro rostro, no solamente en nuestro cuerpo, como personas. Ahora, para poder cropear esto correctamente, tenemos que irnos aquí a Detect Tracking y volver a activar el valor relativo. Así, como pueden ver, entonces ya tenemos un tracking mucho más exacto de lo que es mi rostro y de hecho se ve mucho mejor. Podemos quitarle un poquito de zoom si creen que es demasiado y ahí me sigue siguiendo. Este tipo de Face Tracking me recuerda mucho como al inicio de varios videos de otros youtubers que empiezan como hablándole a la cámara increíblemente y se empiezan a mover. Y el trackeo es sumamente exacto. Entonces, creo yo que vale mucho la pena que lo puedan poner a prueba. La verdad es que, como les digo, no necesita como tal cierto tipo de GPU o de drivers o algo por el estilo. Creo que funciona también con AMD. Entonces, para que lo pongan a prueba, la verdad es que creo que funciona súper bien. Y como pueden ver, la verdad es que simplemente el trackeo es súper, súper smooth, muy suave y pues nada, también tiene este tema de las boxes que puedes desactivar en el momento que tú quieras por si simplemente quieres que te siga y que no aparezca absolutamente nada más. Recuerda que esto lo puedes combinar con StreamerBot porque al final son filtros. Los filtros son lo más fácil de usar en OBS, cosa de activarlos para que tengas, obviamente, el movimiento y el efecto de tracking en tu computadora sin ningún problema y súper fluido. Eso sí, consume algunos recursos. Yo te recomendaría que vayas testeando qué es lo que te funciona, cuánto zoom te funciona, que, por ejemplo, el Masking Options en realidad lo necesitas, no lo necesitas. La verdad es que puede incluso esta opción nada más consumir demasiados recursos, por ejemplo, si yo lo activo sin absolutamente nada, voy a empezar a perder frames por acá, como puedes verlo. Entonces, yo te recomendaría que lo vayas escalando y algo que en realidad te recomiendo es que lo que en realidad vayas a usar lo utilices y lo que no, pues simplemente lo desactives. Que lo puedes combinar, también lo puedes combinar sin ningún problema. Como puedes ver, ahí yo tengo ya el trackeo y ahora sigue mi rostro y me lo está pixelando en tiempo real, lo cual también se puede prestar muchísimo. A que lo puedes activar en tus streams y que le saques mucho jugo con alguna recompensa de puntos del canal o por decirlo. Probablemente yo voy a hacer lo propio en mi stream, activando este tipo de enmascarado como inteligente y pues nada. Quería traerles este plugin porque la verdad me parece que es una herramienta bastante sencilla de utilizar y creo que combina varios plugins en uno solo, además de que es compatible con varias tecnologías. Si bien yo estoy utilizando ahorita una RTX 2080, pues pruébalo con tu tarjeta de video, me dejas acá abajo en los comentarios si te funcionó o no. Y pues nada más, espero que te haya gustado el video o entretenido este video del plugin de Object Detection. Y pues nada, este detector de objetos la verdad funciona bastante bien y está súper divertido de utilizar. Creo que es algo súper sencillo y que va a ayudar mucho a que tu stream sea mucho más divertido. Así que pues nada, si te gustó el video recuerda que le puedes dejar like porque me ayudas mucho a que la gente que esté buscando este tipo de contenido lo pueda encontrar para mejorar su stream. Entonces si tienes un amigo que es streamer o que quiere ser streamer y quiere agregar efectos chistosos, envíale este video porque probablemente le vaya a servir muchísimo. Recuerda que también te puedes suscribir al canal activando la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Sígueme en Twitch, sígueme en Kik, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Estoy presente con diferente contenido para todos ustedes. Así que mi nombre es Zurbik, que tengan un excelente resto de día y que vaya bien el stream con efectos chingones y fáciles de utilizar en OBS. Cuídense mucho, nos vemos, bye.